Hola Patronartistas, hoy quiero enseñaros cómo hacer ochos en crochet, vamos a empezar haciendo ochos simplemente haciendo el ocho, no voy a explicaros cómo hacer varios ochos en un tejido ni nada por el estilo, os voy a explicar hacer el ocho y luego ya cuando terminemos el punto os explicaré cómo tendréis que hacer para hacer varios ochos, yo en este caso voy a hacer el ocho y voy a dejarle cuatro puntitos a cada lado, el ocho está formado por cuatro puntos, con lo que voy a montar los cuatro puntos de un lado, aquí los tengo 1, 2, 3, 4, vamos a hacer otros cuatro puntos para el ocho, 1, 2, 3, 4 y luego otros cuatro puntos que van a estar en la esquina, 2, 3, 4, con lo que tenemos el ocho en medio y el resto de puntos son cuatro y cuatro puntos a los lados para que nos quede marcado el ocho, para que podáis verlo, si no, no lo podríais ver, luego vosotros podríais dejar entre ocho y ocho el número de punto que quisierais y os explicaré cómo hacerlo y cómo calcular el número de puntos que tenéis que echar, pero primero prefiero que veáis cómo se hace el ocho, ahora vamos a montar tres cadenas más que serán el primer punto alto, es el equivalente al primer punto alto, tomamos hebra y en la quinta cadena, porque tenemos un 2, 3 del primer punto alto más la cadena desde la que sale, con lo que en la quinta hacemos un punto alto y ahora vamos haciendo puntos altos hasta el final de nuestra labor, 2, aquí la tenemos, aquí tendríamos los primeros cuatro, lo veis verdad, la cadena es la primera, 1, 2, 3, 4 y así ahora tendremos otros 4, 1, 2, 3 y 4 y ahora ya los últimos 4, 1, 2, se empeña siempre en doblarse para el lado de la cámara y que no veáis nada, veis, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, ahí lo tenemos, ahora montamos tres cadenas en altura y vamos a hacer tres puntos altos en los tres puntos siguientes, vale, porque tres si he dicho que íbamos a dejar cuatro en cada esquina, porque este ya cuenta como 1, con lo que tenemos 1, este sería el 2, ahora tendría el 3 y el 4 y ahora vamos a empezar con nuestro 8, para ello esto va a ser muy parecido a los puntos cruzados que hacíamos en semanas anteriores, vale, vamos allá, tomamos dos hebras, nos saltamos patas, vale, tenemos ocupadas 1, 2, 3, 4, nos saltamos 2, 1 y 2 y nos vamos a las siguientes, con lo que en esta pata ponemos sería en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la séptima pata haríamos un punto alto doble como cogido en relieve, vale, para ello abrazamos la pata desde detrás, la pata nos queda por delante y ahí lo tenemos, estos hemos hecho un montón últimamente, así que os los tenéis que saber ya de memoria, tomamos dos hebras de nuevo y en la siguiente pata hacemos lo mismo, la abrazamos por detrás, tomamos hebras, sacamos dos, dos y dos, ahí lo tenemos, ahora tomamos dos hebras y nos vamos para atrás, igual que hacíamos, nos habíamos dejado dos libres, nos vamos a la primera que dejamos libre, a la más alejada, vale, ahí, hacemos lo mismo, hemos tomado la hebra en relieve, si sois principiantes estos puntos son muy complicados, por muy despacio que lo explicara no podríais hacerlo, vale, ahí vamos, abrazamos por detrás, hay que tener ya un cierto manejo del gancho, hay un montón de puntos en el canal explicados que serían más adecuados para principiantes, vale, ya tenemos aquí hecho la primera parte del ocho, ahora que hacemos en los siguientes cuatro puntos, volvemos a hacer puntos altos, tomamos una hebra, uno, dos, tres, ahí lo tenemos, y cuatro, el cuarto, ya habéis visto que lo hacemos en la tercera cadena que teníamos ahí del comienzo de la vuelta anterior, ahí tenemos la primera parte del ocho, ¿qué hacemos ahora? muy parecido, pero distinto, hacemos tres cadenas en altura y tres puntos altos en los tres puntos siguientes, uno, dos, y tres, ahora vamos a volver a trabajar sobre las propias cadenas, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar cada una de estas cadenas, uno, dos, estoy dándole la vuelta porque lo veáis bien, uno, dos, tres y cuatro, vale, pero ahora lo vamos a hacer en orden, no nos vamos a saltar nada, ¿cómo las vamos a hacer? en lugar de como hemos hecho antes, que hemos cogido así como por detrás, vale, lo que vamos a hacer es cogerlas así, por delante, por delante, vale, lo abrazamos por delante, si preferís desde esta perspectiva de delante simplemente tenéis que darle la vuelta un poco al tejido y atravesar igual que hacíamos antes, por detrás la cadena, y luego otra de las cosas diferentes que vamos a hacer es que solo tomamos una hebra, vamos a hacer punto alto, ¿por qué? como no va cruzado, para que no nos coja demasiada altura, lo vamos a hacer con puntos altos normales, entonces lo que hacemos es, tomamos la hebra y pasamos el gancho así, vale, abrazando por delante, si estamos mirándolo desde esta perspectiva, y si lo estamos mirando la parte de detrás o la parte del derecho, que sería, lo estaríamos abrazando por detrás, tomamos hebra y sacamos, y hacemos un punto alto de toda la vida, vale, ahora hacemos lo mismo en el siguiente punto, aquí, vale, ahí, esos dos puntos son más fáciles cogerlos desde esa perspectiva, vale, pero luego estos dos, es más fácil cogerlos desde esta otra perspectiva, vale, entonces hacemos así, tomamos desde detrás, ya veis que abrazamos desde detrás, y ahora hacemos así, y uno, y dos, ahí, y ahora ya la última, ahí, esta es la última, luego os explicaré para qué sirve cada paso, vale, y ahora vamos a hacer un, dos, tres, cuatro puntos altos normales, tres, uno, dos, tres, y cuatro, vale, ahí lo tenemos, veis lo que va quedando por aquí, queda como rarito, ¿verdad? Bueno, ahora iréis viendo cómo va quedando la forma enseguida, ¿qué vamos a hacer ahora? Tres puntos en altura, dos, y tres, ahora lo que vamos a hacer es de nuevo, vale, esa primera vuelta que hicimos cruzando, vale, ya sabéis que hicimos una primera vuelta de puntos altos, una segunda en la que hicimos puntos altos con puntos cruzados en medio, esta otra que hemos hecho puntos altos con puntos en relieve sin cruzados en medio, y ahora vamos a volver a repetir esa primera vuelta de cruzados, vale, lo que sería nuestra segunda vuelta. Entonces, ¿qué hicimos en esa vuelta? Tres cadenas en altura, uno, dos, y ahora haremos, en cuanto coja un poquito de lana, ahora haremos nuestra tercera, tercer punto alto, vale, que serían cuatro contando con el comienzo, y ahora volveríamos a cruzar como hicimos la otra vez, y ahora otra vez doble hebra, vale, nos saltamos uno y dos, y nos vamos al siguiente, y le hacemos aquí nuestro punto alto doble, ahora nos vamos al siguiente, y le hacemos nuestro punto alto doble en relieve, vale, tomamos hebra, nos vamos para atrás, y los dos que nos hemos saltado los hacemos, primero, el primero que nos saltamos o el más alejado, ahí, uno, dos, y tres, y ahora el otro, que nos ha quedado aquí en medio, todo solitario, sin hacer, ahí lo tenemos, ya está hecho, y ahora volvemos a hacer, cuatro, un, dos, tres, y cuatro puntos altos, uno, dos, tres, y el cuarto, ya lo veis, lo hacemos ahí en la tercera cadena, como siempre, vale, y cuatro, ahora ya esto empieza a verse la forma del ocho, veis, que vamos a hacer ahora, volver a repetir la tercera vuelta, en la que hacíamos todo puntos altos, excepto que los cuatro del centro los hacíamos en relieve, lo hacemos de nuevo, y ahora yo creo que ya estáis pudiendo ver de qué consta este punto, no es más que alternar una vuelta en la que cruzamos los puntos, y otra vuelta en la que no los cruzamos, entonces, una, dos y tres puntos altos, y ahora hacemos puntos en relieve normales, pero, claro, nos tiene que quedar el relieve por el otro lado, por eso lo cogemos, metemos el gancho desde detrás hacia delante, o si lo preferís, lo que hacemos es atravesar el punto mirándolo desde el otro lado, vale, ahí lo cogemos, y aquí punto alto normal, no hagáis doble, ahora nos vamos al siguiente, lo mismo, lo que hago es me giro para que sea más sencillo, y ahí saco la hebra, una y dos, y ahora los dos siguientes que están por aquí como escondidos, y que yo me sale mejor hacerlos desde esta perspectiva que desde esta, vale, en este caso a mí, como me sale mejor, simplemente estiro, lo tomo, y ahí lo vamos, y el siguiente, y ahora ya, una vez hemos terminado esto, hacemos cuatro puntos altos de toda la vida, uno, ahora cuando vayamos a la otra vuelta, veréis lo fácil que ha quedado, y lo bonito, ahí, ahí, y el último puntito, ahí en la cadena, en la tercera cadena, ahí lo tenemos, lo veis, verdad, el ocho, creo que se aprecia bien ahí, si lo enmarco, veis que va haciendo así, un ocho, veis que sencillo es, simplemente lo que hacemos es alternar, ahora volveríamos a hacer de nuevo la vuelta cruzada, vale, voy a hacerla para que veáis como, como queda, y ya es la última que vamos a hacer, y ahora voy a pasar a explicaros lo que decíamos, 2 y 3, como hacemos, para hacer este ocho en mitad de cualquier tejido, nos saltamos dos, y en el siguiente, lo hacemos, ahora yo lo voy a hacer rápido, eh, solo quiero hacerlo para que veáis como queda el ocho, aquí, ahí lo tenemos, ahí, y ahora nos vamos para atrás, primero, ahí lo tenemos, y, uy, se me ha abierto un poquito la hebra, y no me gusta cuando pasa eso, prefiero incluso deshacer el punto y volver a hacerlo, si no consigo cogerla, como es el caso, ahí, vamos a cogerla aquí, a ver si ahora sí que me deja, ahí, lo cierro de nuevo, y ya está, y ahora vuelvo para atrás de nuevo, el que se abra así una lana, no significa que sea mejor o peor, es simplemente que llevan diferente tipo de hilado, a mí, por ejemplo, me gusta más la suavidad de este tipo de lanas, que se abren un poco, porque las que se dejan para que no se abran, quedan un poquito más toscas, no quedan tan suaves, vale, no quiere decir que sean mejores, ni peores, simplemente que tienen un hilado diferente, puedes tener una lana 100% que se abre muchísimo, ¿por qué?, pues porque está hilada para que sea suave, para que sea una lana suave, ahí lo tenemos, ¿veis?, ahí tenemos otro 8 terminado, como veis, nos van haciendo esas trenzas u 8, súper bonito, ¿verdad? Bueno, lo que os decía, ¿cómo hacemos para meter en cualquier tejido un 8? Lo principal que tenéis que saber es que un 8, como este, hay otros tipos de 8, que ya los iremos viendo, va formado por 4 puntos, ¿vale?, con lo que solo tenéis que decidir cuántos puntos queréis quedar al costado de cada 8, ¿vale? En este caso yo he hecho 4 y 4, con lo que tendríamos que hacer, ¿vale?, múltiplos de 8, para poder hacer en un tejido con 8, tendría que hacer múltiplos, ¿vale?, de 4 más 4, de 8, y al final añadirle 4 más, ¿vale?, para este borde, ¿vale?, porque haríamos 4, o sea, 8, 8, 8, 8, ¿vale? Nos quedaría al final un bordecito como este, pero necesitamos este otro borde, con lo que tendríamos que hacer múltiplo de 8 más 4, ¿qué queréis dejar? 4 más 3, ¿vale? Tendríamos 7, pues entonces tendríais que hacer múltiplo de 7 más 3, ¿vale?, y ese es el truco para que dejéis un 8 en mitad de un tejido, simplemente tendréis que dejar que queréis hacer un gorro con un solo 8 en el centro, no os preocupéis por los múltiplos, hacéis simplemente un 8 en el centro usando 4 puntos y ya está, pero si queréis hacer que todos los 8 os queden a una misma distancia hacer un tejido entero de 8, ese es el truco, los 4 puntos más los que queréis dejar de orillo, si es que son 4, pues tendríamos múltiplo de 8, más luego los otros 4, entonces sería múltiplo de 8 más los 4 de la orilla, más 4, ¿vale? Espero que haya quedado claro así y que así podéis montar todos los tejidos con 8 que queráis y que se os ocurran. Ya veis que lo he hecho con puntos altos, hay veces que no queremos hacer puntos altos y con puntos bajos es muy difícil de encajar, la largura de estos 8, en un próximo tutorial os enseñaré cómo hacerlo, lo que haremos será que el tejido que rodea el 8 sea de puntos bajos para que no queden estos huecos y poder hacer un tejido muy de invierno, lo veremos ya os digo en próximas semanas. Espero que os haya gustado, ya sabéis que en www.patronarte.com.com.ar tutoriales os dejaré patrones y explicaciones varias, con cosas que se me ocurren cuando estoy redactando el blog y no se me han ocurrido aquí, consejos y cosas que me vais preguntando. Y en www.patronarte.com podéis encontrar todos los materiales que se usan en el blog y muchísimos más. Y no os olvidéis de suscribiros al canal si queréis estar al día de todo lo que hacemos, recordad que hacemos dos puntos nuevos cada semana, son un montón de puntos que podríais conocer para vuestras labores. Y compartid el vídeo si os ha gustado, así otros tejedores y tejedoras podrán conocer estos puntos. Y no os olvidéis de lo más importante, crea y disfruta.